¡Suscríbete al canal! En plan acostado es un poco difícil A ver Tío, o sea, ¿a quién se le ocurre poner ahí unas gradas? O sea, es que no entiendo nada En fin, chicos, hoy toca parkour bastante largo Parkour bastante difícil Y parkour en el cual la gente está haciendo ya toda la trampita Madre mía, desde aquí Mira, mira, ¿veis todo el parkour, tío? ¿Veis todo el parkour? Pero es que desde aquí te tiras Vuelas un poquillo y llegas al punto, vamos Haciendo la trampita Bueno, a ver, tampoco es tan difícil Tampoco es tan fácil, ¿sabes? Pero yo creo que la gente puede hacer la trampita En plan soltando desde el pico de allí del edificio o algo Bueno, en fin, nosotros lo vamos a hacer bien, chicos Ostras, el parkour es larguísimo, amigos Madre mía Vale, espérate porque Esto Vale El parkour es ultra largo, chicos O sea, ultra largo Sí, sí Es como un parkour de estos que solemos jugar En plan Espérate que esto no me lo puedo pasar Ahora creo que sí Ahí está O sea, es como un parkour de estos que jugamos Un momento, un momento, un momento Que jugamos en plan sin bici En plan corriendo Parkour de estos extremos súper difíciles Pero La cosa es que estéis con bici, ¿sabes? Y eso pues sinceramente Uy, uy, uy Esto es complicado, ¿eh? Ojo porque Vale No sé esto cómo va a salir Vale, vale, vale Esto es complicado Ya lo voy diciendo Y encima estoy con el mando de la Xbox Que no es que sea el mando de la Play 4 Que ya le tengo pillado el punto completamente Pero bueno En fin, eso no son excusas, chicos Eso no son excusas Ay, Dios mío Vale, 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 vale Lo de los neumáticos de verdad es que me pone muy tenso Vale, venga Pues la clave está en pasárselo No os me diré en qué va a estar la clave Si no, ya Lleváis razón Lleváis razón Acabo de decir una tontería Vale, ¿por dónde? ¿Por aquí? No, lo dudo que sea por aquí Supongo que será por aquí, ¿no? Efectivamente ¡No! No te caigas de culo, por favor Ay, está a punto de pegarme la de culo, tío Madre mía de mi vida Vale, estoy pasando Lo estoy pasando un poco mal, ¿vale? O sea Es que no te puedo creer Es que soy tonto Es que soy tonto, de verdad Es que no controlo, chicos Se nota muchísimo 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 El cambio de De Xbox One A Play 4 O sea, Dani Pero tampoco será para tanto Sí, es para tanto O sea, se nota, vale Mira que Acabo de hacer aquí un movimiento muy bueno Me he intentado subir encima del banquito este Bueno, me lo puedo pasar igualmente Sí se nota, chicos Se nota Un huevo y medio Y eso Pues se nota mucho el cambio de De Xbox One A Play 4 Y en Play 4 Pues hay que decir que se me da Mucho mejor esto Y madre mía la tontería que acabo de hacer Vale Se me ha ocurrido una forma de hacer la trampita Un poco O sea, la trampita Para pasarnos todo esto del principio Que es un poco en plan Tostonazo Mira, aquí de momento Pegamos un buen salto Vale, acaba de terminar el primero Cosa que Se ha marcado toda la trampa En realidad Todos lo sabemos O sea, habrá salta en plan ahí volando O lo que sea Pero bueno Nosotros lo vamos a hacer sin trampitas Vale, a ver Aquí podremos saltar directamente al container ese Venga ya, Dani Pero que me está Que no Mira, mira, chaval Os lo voy a enseñar Os voy a enseñar Como saltar directamente al container ese Y ahorrarnos toda esa cosa Y hacemos así Hacemos así Y ya está Así de fácil Y para toda la familia Pues nada, chicos ¿Qué pasa? Porque claro Es un poco más arriesgado hacer eso, ¿no? Pero bueno Yo qué sé Yo pienso que se gana tiempo En fin Vale Es que no sé si es por aquí Por la izquierda, de verdad Vale, no Por la izquierda no puede ser O sea, deja de comerte la cabeza ¿Por qué no? O sea, es por aquí ¿Vale? Vale Voy a pegar un salto ¡No! ¡No, tío! He pegado un salto hacia O sea, hacia Hacia donde no era, básicamente O sea, he saltado hacia el ladito Y tendría que haber saltado Hacia Hacia lo que no es al ladito No sé si me entendéis Vamos, vamos, vamos Vale, esto no va a salir bien Obviamente Han terminado ya dos personas Haciendo la trampa Cosa que sinceramente Me toca un poco la moral Y acaba de terminar el tercero Y acaba de salir el contador del NF Mira, yo me cago en No, no Voy a jugar Mira Ojo, espérate, espérate, espérate Chicos, se acaban de ganar Los suscriptores que no juegue con ellos O sea, si se ponen a hacer la trampita Que le den pues Mira, me voy a venir a la misma carrera Yo A pasármela yo O sea, tranquilamente Sí, chicos Así que venga, ahora nos vemos Bueno, chicos Ya estamos aquí y vuelto Como estáis viendo En la misma carrera Lo que pasa es que ahora estamos solitos En mi idea ¿Por qué estás solitos? Pues por lo que antes os he visto O sea, los suscriptores se ponen a hacer la trampita Y entonces la carrera termina Entonces, ¿qué pasa? Pues que le den pues saco todo O sea, que le den pues saco todo Y me dejo yo aquí solo Y me lo paso yo solo tranquilamente Que soy el único que no hace trampita Ojo Chaval, madre mía de mi vida Que me he dejado ahí O sea, me he quedado encajonado en las gradas Ahora, a ver Bueno, ahora voy bien, ahora voy bien Es que el problema es el sitio Que me estaba quedando ahí En la última grada Lo que hay que hacer es coger un poco más de velocidad Para no quedarme encajadillo en la grada Vale, va, chicos A ver ¿Qué tal se nos da esto ahora? Vale, vamos a intentar hacerlo sin la trampita Vamos Me quiero pasar todo el parkour, ¿sabes? Yo solo En plan que Que la gente diga Madre mía, Dani, por favor Pero es que bueno eres Espérate, aquí Aquí es momento miniatura, chicos Ya sabéis Momento miniatura No, en realidad aquí no me gusta la miniatura, tío O sea, queda muy pocha Señor calabatado siempre mirando para el lado O sea, donde está la cámara Pues el señor calabatado mirando para el otro lado O sea, es que el señor calabatado no es único Vale, ahí está Ahí está La clave aquí sería subirse encima del autobús, tío Eso molaría un huevo Pero claro, no es fácil Vale, perfecto Por aquí Vale, cuidadito aquí Cuidadito aquí, repito Porque Espérate, espérate Es que en realidad no se va a que salto Vale, espérate, espérate Ahí lo llevo Vale, estoy, estoy arriba Vamos Ahí está No sé muy bien Cómo he conseguido subirme Vale, vale, vale Está controlado, chicos Está controlado, ¿vale? O sea No, no De verdad, tío Se me va la bici para todos lados, chicos De verdad que no controlo yo muy bien El mando del Xbox One aquí Vale, ahí está Vale, espérate, espérate Espérate que aquí Acabo de pillar creo que lo que había que hacer Mira Me monto aquí Saltamos hacia delante Y saltamos hacia arriba Perfecto, perfecto, perfecto ¿Y está? Ah, no, no Sigue, sigue, sigue por ahí Sigue por ahí el parkour Vale, 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 vale Vale Vale, hay que saltar justamente Aquí abajillo Cosa que no es fácil Madre mía Vale Me va a dar un paro cardíaco algo, chicos De verdad Vale, giramos sobre nosotros mismos Como la tierra Ahí está No, 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 no Es que no me lo puedo creer, tío De verdad Es que no controlo No controlo una mierda De verdad Os lo prometo, eh Os prometo que ahora mismo Es como si tuviera una piedra en la mano O sea Es que de verdad Que es que el mando del Xbox, tío Buah Lo odio, lo odio No es que lo odio O sea, sino que estoy Claro, como estoy acostumbrado De la Play 4 Mira, es que como me salga esto, tío Uf, chaval Casi, casi, casi O sea, hay que intentar hacer eso, tío Eso quedaría muy épico En plan de película, eh Madre mía Mira, 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 mira Saltamos aquí Ponemos la rueda delantera Saltamos hacia adelante ¡Uf, uf, 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 uf WA ¡Ojo! Ojo ¡Uy, uy, uy! Casi, casi ¿Te imaginas que nos quedamos ahí, tío? Vale, tío Vamos a hacerlo así Porque así queda más dinámico Y queda más guay, tío En fin Pues eso O sea, es que No sé Como que cuando cojo el mando de la Play 4 Lo noto muy familiar Y cuando cojo este Lo noto como si, yo que sé Uy, 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 salta ahí Uy, 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 ha tomado por saco, a ver si Efectivamente, ojo, ojo Que va, tío Pues nada, chicos, vamos a ver si nos lo conseguimos pasar Es que paso de ponerme a hacerlo todo lentito, tío Me gusta más en plan así, rápido, o sea Queda en plan más... Madre mía, vaya salto a la mierda, o sea, diciéndolo claro Súper difícil el parkour, todo hay que decirlo, eh Súper complicado, la verdad Pero bueno, me gusta, me gustan estos parkours Tan sumamente difícil Madre mía, no me creo que... Venga ya, tío Pero qué mala suerte tengo, por favor ¿Esto lleva a algún lado? Vale, no Mira, como consiga quedarme ¡No! Mira, es que me llego a quedar ahí arriba, clavao Y yo qué sé, tío A lo mejor monto una fiesta suprema Con globos de helio Bueno, a ver, vamos Ahí está Mira, voy a intentar subirme ¿Qué va, tío? Me vengo, me engorrilo Y quiero intentar subirme incluso al Al de esto verde Bueno, a ver si nos lo conseguimos pasar esto ya Porque es que me estoy poniendo nervioso A ver, ahí está ¡Oh! Perfecto Y ese salto es, vamos, increíble Vale, saltamos en el sitio Y una vez aquí Saltamos para allá ¡Ay, tío! De verdad, qué coraje Siempre... ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, casi, tío! Siempre me he como muerto, tío O sea, tengo que intentar encontrarle el punto, chicos De verdad Tengo que conseguir encontrarle el punto ¡Oh! Vamos Vale 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 No 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 Bueno, sí No, no, sí No, no Y encima es que no caigo ahí, tío Si tuviera la suerte de caer encima de la casetilla Pues te digo, mira Pues guay, ¿sabes? Pero es que no tengo la suerte esa Bueno, encima Voy a intentarlo dos veces más Y si no, pues ya lo hago bien Y ya está, tío Es que esto me está tocando un poco Lo que viene a ser la moral Uy, uy, el salto es la mierda, ¿eh? El salto bastante es la mierda Pero bueno, da igual, da igual Ojo Perfecto Uf, pero ¿por qué salta tan para arriba? No entiendo nada, ¿eh? No entiendo a veces nada, tío De verdad te lo prometo No entiendo nada del planeta Tierra O sea, el planeta Tierra, sí Entiendo bastantes cosas del planeta Tierra Lo que no entiendo es esta carrera No sé qué estoy diciendo, tío Vale, vamos, vamos, vamos Ahí está Ahí está Madre mía, tío Me cago en todo lo que se menea Última vez que lo intento, chicos, de verdad Es que sí que lo puedo conseguir Pero no lo consigo porque Me noto torpe con el mando, te lo prometo Vale, vamos Es que esto en Play 4 Madre mía, esto en Play 4 Me lo hubiera pasado ya 50.000 trillones de veces Chaval, loco, acabo de Dani, por favor Esto en Play 4 O sea, esto yo lo cojo en Play 4 Y es que lo fulmino, o sea Vale, vale, vale Esto jugar será mucho, pero Vale, vale, ahí está Perfecto, perfecto, perfecto Prenamos Por eso los parkour me gusta hacerlo en Play 4 Porque es donde se ve Mi gran Mi gran y perfecto potencial en bici Vale, perfecto Lentamente, Dani, por favor Ah, ah, ah Vale Ahí está Hacemos un salto lateral Creo que va a ser bastante rentable Ahí está, por favor Qué control Qué control Vale Nos dejamos caer aquí Frenamos totalmente Ahí lo llevan Muy bien Muy bien Muy bien Vale Y ahora aquí Adante Y arriba Muy bien Así, así justamente No, Dani O sea No sé si me entiendes En el sitio Adante y arriba Perfecto Vale Vale Ahora aquí Por favor Por favor No Bugs No, eh Por favor Vale Nos dejamos caer Perfecto Perfecto Así sí Así sí Vale Aquí fue donde nos caímos antes Pero ahora la diferencia es que No nos vamos a caer básicamente Así que desearme suerte Porque no voy a caerme Ahí está Muy bien Por aquí Genial 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 Y aquí obviamente No me voy a jugar Voy a encarar la bici Tranquilamente Madre mía Si es que soy tonto O sea Es que soy tonto Soy tonto A no poder más O sea Digo Bien quedar la bici Tranquilamente Para no caerme Y me caigo Es que no tiene sentido Chicos Me voy a pasar ya Se acabó No, no Voy a hacerlo todo en plan Super perfecto O sea Esto va a parecer Yo que sé Va a parecer Algo totalmente surrealista Vas a decir Madre mía Dani Pero de donde has salido tú ¿Sabes? Así que tranquilos No, tranquilos que esto ya está hecho O sea Tranquilos que esto ya está Este parkour está hecho Os lo digo totalmente en serio Me voy a pasar ya O sea Ya de ya Vamos, vamos, vamos Ahí está Ahí está Vale Vale Ajá 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 Perfecto, perfecto, perfecto Chicos, perfecto Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta Si me notáis un poco callado Es que estoy concentrado Básicamente Salta arriba Ahí está Vale Es que es complicadísimo Este maldito parkour Es bastante difícil Y requiere concentración Vale Ahí lo llevas Ahí lo llevas, amigo Y ahí lo llevas Muy bien, muy bien Vale Aquí es el punto Donde nos caímos antes Sitio en el cual Madre mía Que no, tío Que este sitio No sé qué le pasa, tío Este sitio no sé qué le pasa Chicos No sé qué le pasa a este sitio Es como que me engaña No sé cómo explicarlo, tío ¿Sabes? Es como que me engaña, macho A ver Y si conseguí Me voy a poder llegar Directamente al sitio Donde nos hemos quedado ¿Sabes? Sin tener que Pasar otra vez Toda esta mierda Que esto es súper fácil Y lo único que hacemos Es perder el tiempo Hay que buscar la manera, chicos De saltar ahí abajo Y seguir por donde íbamos De verdad Ojo Como si hubiera O sea, como si inventáramos Un punto de control ¿Sabes? Para que me entendáis Y creo que lo vamos a inventar, eh Creo que lo vamos a... Uy, uy, uy Está caída, vale Sí, creo que lo vamos a inventar Principalmente porque es fácil inventarlo No por otra cosa Simplemente hay que Echarse para acá Meter un pequeño salto lateral Inclinarse un poco hacia aquí Y pegársela Porque en realidad Es súper difícil hacerlo ¡Ah! Esto es muy difícil, chicos Este parkour Parecía fácil Pero es más complicado Que todo, de verdad, eh Chicos Esto parecía fácil Pero madre mía, tío Madre mía El parkour Que se ha marcado aquí Ojo, que caigo encima del... Uy, uy, uy Uy, como me la ha jugado, niño Uy, uy, uy Madre mía Lo que acabo de hacer Vale, ¿y si me dejo caer aquí? Oye, oye Oye, oye, oye Vale, vale, mira Pues ya tenemos la manera De llegar a donde estábamos antes, chicos Para no tener que estar ahí Todo el tiempo pasándonos eso Esto finalmente nos lo pasaremos Tranquilos que estos son Los típicos parkour Los cuales finalmente La niña se los termina pasando Así que tranquilos Que no cunda el pánico Ay, ay Fatal, fatal Fatal Si es que soy tonto Si es que soy tonto O sea, sé que voy a saltar mal Pero aún así salto, ¿sabéis? Como cuando le pegas a un balón de fútbol Jugando al fútbol, obviamente Y sabes que no va a entrar a deportiria Pero tú le pegas, ¿sabéis? En plan, venga Le voy a pegar Aunque sé que no va a entrar, ¿sabéis? Pero pues lo mismo Aquí lo mismo, tío Aquí lo mismo Lo que pasa es que Cambiado a los saltos en bici Es totalmente tonto Algunas cosas que hago Vamos Perfecto Y ahora aquí Mira, así de fácil Nos dejamos caer Ustras, claro Es que aquí un salto contra esto Nos morimos Está clarísimo, tío Hay que saltar un poquito más abajo, Dani Ay, de verdad Si es que soy Soy omu ¿Cómo se dice esto? Omu exagerado Omu poco exagerado, básicamente Ay, ay, ay Ay, ay, ay Madre mía Casi lo clavo, ¿eh? Bueno, pues nada, chicos Yo esto no lo veo futuro, sinceramente ¿Qué queréis? Os diga Yo esto no lo veo mucho futuro Y menos con el señor calabrata No, la verdad Si fueran play 4 Pues te digo, mira A lo mejor La clavamos y todo Pero es que, tío Ojo Vale Vamos a dejarnos caer aquí Para atrás Bueno, bueno Perfecto, perfecto, perfecto No, no, perfecto Ay, ay, ay Uf Vale, giramos Ahí lo lleva Aquí donde nos caímos antes Y ahora no nos vamos a caer De verdad Chicos, esta ya es la buena O sea A la tercera va la maldita vencida No sé si me entiendes Nada, tío Ya me iba a caer otra vez, creo Nada, tío Que quiera Voy a llorar, tío De verdad No me consigo pasar esa zona No sé qué pasa No sé qué pasa Voy a llorar Os lo digo en serio, eh Voy a llorar un día de estos Os lo prometo, tío No sé qué cojones sucede ahí De verdad O sea, son cosas que Jamás entenderé Vale Vale Nos dejamos caer brevemente No, no Esto no va a salir bien No Vale, bueno Algunas saldrán y otras no, ¿sabes? Ya me entiendes Pero bueno El caso es que Oh Vale El caso es que está complicado ¿Para qué nos vamos a mentir? Vamos Vale Ahí lo llevas, amigo Ostras, ya me he colado Me he colado cinco pueblos, además Me he colado Ahí está, tío La clave está en caer ahí sin morir, tío Eso es la clave para no tener que pasándolo todo el tiempo Que es un aburrimiento, tío En plan empezar ya desde ahí Y es que de verdad, tío A la próxima vez que coja la vallita esa me la paso, chicos De verdad, tranquilos ¡Oh! Vamos Increamos la bici hacia adelante para volar Y me rebota contra la valla, tío Es que mi suerte es increíble Ojo, ojo Chicos Esta es la buena Esta es la buena El señor Carabata no lo sabe Todos lo sabemos Vamos Vamos Vale Ahí lo lleva Madre mía Es que salto demasiado, tío Ostras, qué buena Qué buena, qué buena esa Bien, bien, bien Perfecto, tío Hemos controlado ahí la bici Genial Pego un salto y me lo quito del medio Qué cojones salto, Dani Esto te lo vas a pasar tú No, no Me caigo de nuevo Es increíble, tío Es increíble esta zona Es increíble, chicos Es increíble Es totalmente increíble, tío Voy a tener que hacerlo a ritmo de Kaiju O sea Sí, sí, sí Al ritmo que anda Kaiju Pues a ese ritmo voy a hacerlo No, no, lo digo en serio Es mi única opción Es ya la última opción que tengo O sea, es que no es normal Me he caído ya ahí Cuatro o cinco veces No es normal, tío De verdad No es Normal, macho Vale, perfecto, perfecto, perfecto Al menos ya esto lo hemos pillado Esa vez que me la juego Por aquí, tío Vale Y hacerlo al ritmo de Kaiju Lo tengo claro, tío Esto es lo que debería haber hecho Desde un principio Pero bueno En fin, vale Vale Hay que saltar encima del autobús Perfecto Perfecto Vale Vale Ajá Aquí Espérate, espérate que me encaro un poquito más Ahí lo llevas Perfecto 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 Y mira, aquí sinceramente no me lo voy a jugar Ahí lo llevas Madre mía, niño, qué nivel Vale, 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 vale Esto se empieza a encarar Vale Poquito a poco, chicos Y ojo porque ahora aquí se viene una bajada increíble Parece esto un remolino de container Vale, cuidado con los banquitos esto, eh Cuidado con los banquitos Uf Vale Ahí está Perfecto, perfecto, perfecto Y ahora creo que ya hay que bajar en plan por los containers Bueno, en realidad ahí tenemos una valleta y tal Pero esto ya se supone que es fácil Mira, es que como me lo pase, tío Nos hemos llevado aquí 15 minutos Oh, este salto es muy difícil, eh Sí, sí Vale, primero vamos a intentar caerlo Primero Ahí lo llevas Y ahora esto como lo hacemos Este salto es muy complicado Vamos a intentar hacer un salto hacia delante, no No, hacia delante es muy arriesgado, creo yo A ver Yo creo que en el sitio No Hay que hacerlo hacia delante Vamos echándolo lo más para atrás posible Ahí lo llevas Y lo hacemos hacia delante Y hacia arriba No te creo, tío Hostia, chaval Qué mala suerte Dios, habíamos llegado perfectamente Lo que pasa es que nos hemos caído por culpa de la valleta, tío Flipante Bueno, bueno, da igual, da igual, da igual, da igual O sea, ojo Vale Da igual, tío Ya le tengo esto pillado totalmente el truco Y lo vamos a hacer Rapidísimo Porque le tengo pillado el truco, básicamente No, por otra cosa Ahí está, nos echamos para atrás Nos echamos para atrás Nah, tío Y ahora se muere porque sí Y mi personaje, ¿sabes? Porque le ha dado el puntazo Vale, ahí está Ahí está Ojo Vale, saltamos Muy bien, derrapamos Con cuidadito Vale Nos dejamos caer Madre mía What the fuck What the fuck, tío No entiendo nada No entiendo nada, tío De verdad No entiendo por qué Se muere ahí, macho Ojo Aquí no hace falta de saltar, efectivamente Uf, me colé Me colé, me colé cinco pueblos Vale Chicos, me lo tengo que pasar O sea, está clarísimo Es que hemos llegado a Al final O sea, hemos llegado al final, tío Esa era una de las últimas zonas más difíciles Y ya está, tío Es que nos pasamos eso Y ya está hecho Vale, ahí va Ahí va Ahí, hoy, hoy, hoy Hoy Bueno, bueno No está mal por cara, claro Ahora vamos a caer aquí Bien No, no te creo No te creo Qué mala suerte Qué mala suerte, por favor Bueno, tío Estamos haciendo aquí una Un Una ¿Cómo decirlo? Una sucesión de mala suerte Pero tranquilos Que esto En 0,2 segundos pasa O sea, la mala suerte pasa Y ya llega la buena Espero Madre mía Ha tomado pues algo De repente no se frena O sea, de repente mi bici Es como si el mandillar Se hubiera estropeado ¿Sabes? Misteriosamente Ay, a ver Vamos a intentar Hacerlo un poco más suave Porque estoy haciendo demasiado Ahí estamos Saltamos en el sitio Pegamos aquí el derrape He intentado encararme tanto Para derrapar Que al final De tanto encararme Me he caído por el lado De la encaración Qué bien explicado Qué bien explicado El porqué de porqué me he caído Vamos Venga, está la buena Rebotamos No hace falta saltar Pero es que No sé, tío Es que no me frena la bici Es como si no me frenara Tío, de verdad Es que noto que Es que en realidad Estoy derrapando más que frenar ¿Sabes? Yo creo que ese es el problema Eso es el problema Más o menos que la plata No, vamos Ahí está Rebotamos Muy bien Frenamos, frenamos Perfecto Nada, tío Se me va la bici Toma por saco, ¿eh? Vale, vale Lo tengo, lo tengo Lo tengo Un pelín para atrás Y un pelín para adelante Este salto en realidad No nos viene nada bien Nada, tío Ahora se lava por morirse, chicos ¿Qué le vamos a hacer? Uf Qué complicación De verdad La carrerita, compañero Qué complicación La maldita carrerita, tío Es que era la de antes, tío La de antes era la buena Lo que pasa es que hemos tenido La mala suerte de la valla Es asquerosa Y nos la ha jodido todo Vamos Ahí está Perfecto Atrás, 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 atrás Vale Muy bien Ya está, chicos Lo tenemos, lo tenemos Lo volvemos a tener otra vez Perfecto Ya sabéis Eso nos lo pasamos ahora Al ritmo de Caillou Yo soy ca... ¿Cómo era la canción, tío? Ahora no me acuerdo de la sintonía Ojo, tío Vale Ahí está Caillou Caillou in action Caillou in action Uh, 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 uh Caillou Uh, Caillou Que te está pidiendo arriba, Caillou Vale, espérate, espérate, tío Espérate, porque Aquí Caillou Se ha marcado un triple Ojo Vale, espérate, espérate Espérate Si se ha marcado un triple Y un cuáduple Y un triplete Y todo Ojo Dime que sí Vale, vale, vale No me cayó de milagro, tío No me cayó Vamos, por un milagrito del señor Vale, nos encaramos tranquilamente Señor Calabatón, por favor, eh Por favor Mira, señor Calabatón Es que como la lies, tío Te despido No, no Uh, uh, uh Vale, vale La suerte está conmigo, chicos Eso es una señal de que la suerte está conmigo Eso es una maldita señal De que la suerte ha dicho Dani, mira Voy a estar contigo En estos momentos tan difíciles de tu carrera Vale Con cuidadito Con cuidadito Con cuidadito Con cuidadito Con cuidadito dicho Y ha tomado por saco Vale, no Ha tomado por saco, no Ha tomado por saco Vale, chicos Nos acabamos de pasar lo de la valla sin querer Pero bueno, en fin Perfecto, perfecto, perfecto Vale La suerte, chicos La suerte está de nuestro lado, tío Ya os lo he dicho Vale, vale, vale Lo tenemos, eh Lo tenemos, tío Lo que falta es fácil O sea, es que mira Como me caiga ahora, yo qué sé O sea, dejo el GTA Para siempre Y es que creo que hay que saltar ya aquí Yo no sé, tío Yo... No, no Creo que no, creo que no Aquí hay que dejarse caer Pero no hay que saltar todavía Vale, nos vamos a dar la vuelta Para no jugárnosla Ahí lo lleva Cuidadito con cuidadito Vale Nos vamos a meter Por aquí, por el lado Uf, este salto Este salto Este salto Oy, oy, oy Se me está doblando la bici Oy, oy, oy No me inspira nada de confianza este salto, eh Pero nada, nada, nada Nada Pero de esto que dice Nada, ¿sabes? Pues nada, chicos De esa es mi suerte Porque me la voy a jugar No me lo puedo creer Vale, 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 vale Vale, chicos La suerte está de nuestro lado De verdad Pero completamente ¿Os acordáis que lo he dicho antes, tío? Igual que está la mala suerte De repente O sea, de repente la suerte Te sonríe Espero que Que me siga sonriendo Hasta el final de la carrera, por favor Por favor, suerte Vale, señor calabrátano Por favor, eh Tú Aunque estemos hablando de la suerte Tú también Concentrado Que muchas cosas dependen de ti ahora mismo Vale Esta caída es un poco larga, eh Esta caída es un Vale Vale Vale, vale, vale Creo que O sea, donde estamos ya Es muy difícil liarla Dani, por favor Es muy difícil liarla Pero ya sabemos todos Que estamos con el señor calabrátano Y el señor calabrátano Es un señor Un tanto original Vale Ahí está Ay, Dios Vale, espérate, espérate Espérate, que esto a mí me da muy mal rollo, tío Esto a mí me da Vale De verdad Estoy sufriendo mucho O sea, tengo el mando ahora mismo Que parece esto que está En un oasis o algo, tío O sea, de verdad, tío Parece que está el mando metido en el grifo o algo Tengo las manos hiper sudando Vale Vale ¿Vale? Aquí ya puedo saltar a la calle ¿No digo yo? Sí, sí O sea, sí Sí, sí Paso de jugármela ya, tío Me lo pasé, chicos Me lo pasé Mira, señor calabrátano Es que ni sonríe El mamoncete, tío O sea, se acaba de pasar La cosa más difícil del mundo Y ni sonríe Bueno, chicos Finalmente todo lo vos consiguió Pasarme dos mal, tío O sea, nos ha costado, eh Nos ha costado lo esto Nos ha costado más de 20 minutos Macho, increíble Bueno, a dejar un pedazo de like Favorito, si me ha molado O sea, dejar un pedazo de like Por favor, por esto Suscribiros, que si todavía no lo estáis Seguidme por Twitter y personal Que lo tenéis justamente abajo en la descripción Y mira cómo voy a entrar a la carrera, eh Ojo, ojo Y por fin Nos vemos en el próximo vídeo Adiós